Cuando mueven las cinturas, son más sabrosas que la mierda beja Todas las bellas a perder su vela, este gaño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela, pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros y vienen con su posa, alza la mano si tú estás cosando Alza la mano si tú estás cosando, alza la mano si tú estás cosando Muevelo, muevelo, que sabrosa, muevelo, muevelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar, muevelo, muevelo, que sabrosa Muevelo, muevelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar, ese es así, los hispanos tienen fiesta Pini, 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 con invitarlo a Taini, Waini, 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 Waini Bailan, perenga, bailan, la rumba, bailan el cha, cha, cha Bailan la salsa, la soca, también el raca, un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va a ser piso con el general Ese fue contigo